con Yagmi Minaya, que está en las sociales de CDN Igual de Negro. ¿Qué tal? Encantadísimo. Hola, don Feli. Se combinó con Natasha para venir de negro. Bueno, pues... ¿De aquí para dónde van? ¿Aún qué? Es pura coincidencia, realmente. Y después de aquí veremos, pues, qué se hace. Cómo no, cómo no. Señores, y les cuento que el artista y compositor colombiano Andrés Cepeda se encuentra en el país. Hoy conversamos con él y aquí les cuento lo que nos contó. Este afamado cantante está en el país como parte de su gira El Mensaje. El artista se presentará por primera vez este viernes en la ciudad de Santiago en el Gran Teatro del Cibao y el sábado en el nuevo anfiteatro Nurín Sanyei en la ciudad. Quiero presentarles un par de canciones de mi nuevo álbum que se llama Mil Ciudades. Vengo, como siempre, con muchas ganas de cantar con ustedes. Ya me tienen muy acostumbrado a que tengamos noches muy cálidas, con una gran empatía, con una gran comunicación. Y creo que eso es lo que nos espera en Santo Domingo y por primera vez en Santiago. Bueno, y cuéntame, ¿estarás presentándote con algún artista dominicano? ¿Quién te acompaña en lo que es este concierto? Para mí ya se está convirtiendo casi que en una costumbre compartir mis escenarios con el señor Antonio Ríos, un cantautor que quiero y respeto muchísimo, con quien hemos compartido escenario ya antes y espero que esta ocasión sea muy especial. Cepeda promete encantar una vez más a sus seguidores dominicanos con su romanticismo, grandes éxitos de baladas y boleros que, como en cada presentación, provocan una noche memorable. Esica lanzó el movimiento social Me encanta lo que veo. Que invita a la mujer, no solamente a la mujer dominicana, sino a la mujer latinoamericana, la mujer en sentido general, a que pueda buscar lo mejor de sí, proyectarlo. Es un movimiento lindísimo, de hecho avalado por estudios psicológicos. La propuesta llegó al país con la presentación del nuevo catálogo de la marca, cuya portada recae sobre la comunicadora Luz García. Y abrió sus puertas en el país Santru, un nuevo espacio gastronómico. Alfredo Álvarez, el chef del local, tiene en sus creaciones un sabor esencialmente mediterráneo, pero enriquecido por los toques que su experiencia profesional y personal le han aportado. El establecimiento está ubicado en la avenida Gustavo Mejías Ricard, número 44. Bueno, pues ahí la nueva propuesta de Santru, un nuevo espacio, pues muy acogedor. Y con estas informaciones culminó aquí las sociales en resumen final Don Félix.